Cuenta en la leyenda que cinco espíritus formaron el mundo, Mixi el del fuego, Gazari el del agua, Damaja del aire, Urur de la tierra e Inari de la luz. Conocidos como Devas, crearon los ecosistemas e hicieron posible la vida en Gaia. La llegada de los humanos fue un triunfo, sin embargo, estos no se valían por sí mismos y los espíritus decidieron ayudarles, mezclándose entre ellos. El comportamiento egoísta y oscuro que los humanos tenían afectó a Inari, que se desdobló, creando una versión oscura de sí mismo, llamada Onari, y empezó a devorarlos. Todos unidos lucharon contra el espíritu oscuro en la batalla de la disrupción, saliendo victoriosos, pero débiles. Los espíritus decidieron entonces convertirse en cristales y otorgar su poder a los humanos, dignos de él. Sabemos que todo esto es una leyenda porque el cristal de la luz y el de la oscuridad no existen. ¿Verdad? Las regiones siempre han estado enfrentadas. Lo raro es que la guerra no estallase antes. ¿Cuántas vidas te vas a llevar por delante? Me conformo con la mitad de las que arrebató tu padre. ¡Mi padre era un héroe! Para los tuyos, seguro que sí. ¡Papá, sujétate fuerte! A veces tengo miedo de que mi hermano me odie, o odiarle yo a él. Ya no tengo a nadie. Estoy solo. Mientras yo esté aquí, nunca estará solo. ¿Me oyes? Lo hago. Tú eres la bien. Debes encontrar mi cristal. Eres la única que puede hacerlo. ¿Quién eres? Soy el espíritu de la luz, el único que puede salvar el mundo. Yo soy.